lo llaman el changómetro, lo elabora la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA, y por tener esta continuidad y el nivel de profundidad es muy relevante para entender qué pasa con los precios. La tenemos en línea la economista de FADA, Nicole Pizani Claro, con quien queríamos charlar unos minutos para que nos cuente un poco el último resultado de este changómetro. Nicole José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches José, un gusto acompañarte. Bueno, hoy en Noticias Argentinas le dábamos difusión al último informe de ustedes, y por supuesto lo que más salta a primera vista es la fortísima alza en los rubros alimentos y bebidas, ¿no? Sí, bueno, como bien de decir, la inflación de lo que es el mes de junio marcó un 6%, si bien en este mes puntualmente de junio hubo rubros que aumentaron muy por encima de ese nivel general, y alimentos y bebidas, pero ahí no fue uno de ellos, la realidad es que la inflación afecta a todos los rubros, en FADA medimos lo que es el changómetro, que es un medidor de las compras, como siempre decimos, y comparamos un poco qué se podía comprar con mil pesos en diciembre de 2017, cuando este billete de mil pesos estaba empezando a circular, y qué se puede comprar hoy, o cuánto salían las cosas en diciembre de 2017, y cuánto hoy, y en este punto, por ejemplo, lo que mencionabas de alimentos y bebidas, un mismo changuito, digamos, del super, que en diciembre costaba mil pesos, en diciembre de 2017, hoy está costando alrededor de 15.300 pesos, o sea, estos 15 veces lo que costaba en 2017, pero esto no pasa, como te decía, solo con los alimentos y las bebidas, sino, por ejemplo, también con la ropa y el calzado, en donde a junio de 2023, ese changuito cuesta 17 veces lo que costaba en diciembre de 2017, o sea, estamos teniendo un proceso inflacionario que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, y que nos muestra, digamos, que el problema no son los precios, sino los pesos, y la pérdida de valor, digamos, del dinero, ¿no? Bueno, hay mucha queja de los consumidores, de la gente, por los incrementos, por supuesto, en alimentos y bebidas, las familias que tienen muchos chicos, bueno, hacen malabares para poder alimentarlos, y también en la ropa, ¿no? El rubro indumentaria, como ustedes marcan acá, incluso subió más que alimentos y bebidas, 17 veces, con lo que se compraba mil pesos en diciembre del 2017, ahora se necesitan 17 mil pesos, ¿hay algunos otros rubros que ustedes ya han detectado que han ido multiplicando su costo? Bueno, la realidad es que en un proceso como el que vivimos en nuestro país, de inflación tan alta, y digamos que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, en términos generales, los rubros aumentan, o los precios terminan aumentando en función más o menos igual para todos los rubros. Después sí, podemos ir adentrándonos en algunos productos puntuales, nosotros recién mencionabas el tema de las familias con muchos chicos, el impacto que tiene, por ejemplo, lo que es la vestimenta, los uniformes escolares, las útiles de la escuela, la alimentación, y en esta edición lo que quisimos representar un poco eran las vacaciones que estamos atravesando ahora, en el mes de julio, y representarlo, por ejemplo, con una pijamada. Una pijamada para cuatro niños costaba en 2017 980 pesos, y si hoy queremos hacer esa misma pijamada con hamburguesas, gaseosas, algún helado, cuesta 13 veces ese valor, o sea, hoy tendríamos que desembolsar 3.300 pesos para hacer esa misma pijamada, y esto es lo que se va viendo en términos generales en todos los precios que, digamos, convergen a un incremento muy similar en el tiempo, pero bueno, el principal problema también es cómo se refleja en la capacidad de compra, mencionabas recién también el tema de la pérdida del poder adquisitivo, cada vez podemos comprar menos con el mismo billete, ¿no? Sí, sí, yo estaba repasando acá el changómetro, por ejemplo, aceite de girasol en diciembre del 2017 se compraban 18 botellas de un litro y medio con mil pesos, ahora se compra una sola y no sé si alcanza a veces, depende de la marca, bueno, el caso de la papa, no sé, 53 kilos, ahora apenas 3, la mayonesa, 30 envases de 475 gramos, ahora apenas 2, es muy, muy impactante y bueno, mucha gente también en las redes sociales muestra, ¿no?, a veces su changuito en el supermercado, lo compara con una foto de hace un par de años y la reducción es tremenda, pero vuelvo al eje, ¿no?, alimentos y bebidas, con lo que se compraba con mil pesos, en alimentos y bebidas en diciembre del 2017, según este informe de FADA, ahora se necesitarían más de 15.300 pesos, es una diferencia enorme. Nicole, te agradecemos mucho este contacto con Asterixos, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto haberlos acompañado. Bueno, ahí estaban, bueno, los autores del changómetro, ¿no?, que es una buena referencia para saber dónde estamos parados en... ...